Rony Fabrizio DJ Cumbia bonita Si nuestro amor se muere El culpable serás tú Te lo oíste Patti Rá Si nuestro amor se muere El culpable serás tú Por las dudas que tienes del amor que yo te doy Por las dudas que tienes del amor que yo te doy Incluso a veces pienso que tú quieres terminar Incluso a veces pienso que tú quieres terminar Si eso es lo que tú quieres puedes irte y no vuelvas más Si eso es lo que tú quieres puedes irte y no vuelvas más Si eso es lo que tú quieres puedes irte y no vuelvas más Si eso es lo que tú quieres puedes irte y no vuelvas más Música Música Estoy enamorada Ya no siento nada sin tu corazón Mar y voces al viento Pintan mis amores sueños de amor Yo vivo para ti Yo vivo para ti Yo sueño junto a ti Yo vivo para ti Yo sueño junto a ti Música Esta cumbia es para bailar Esta cumbia es para gozar Este ritmo es para bailar Para cantar, para gozar Esta cumbia es para bailar Esta cumbia es para gozar Este ritmo es para bailar Para cantar, para gozar Música Ronnie Fabricio DJ ¡Sabrosito! Sufriendo estoy desde el día en que te fuiste Mis ojos lloran al no verte a mi lado Y pensar que te di mi cariño Y mi amor fue solo para ti Y pensar que te di mi cariño Y mi amor fue solo para ti Pero siempre, siempre me engañaste Dudarte tú con mi sincero amor Nunca pensé que tu amor fuera una mentira Que destrozó mi corazón ¡Vamos, bailando sabroso! Ronnie Fabricio DJ Quiero tener un amor para olvidar este dolor Y vivir una vida mejor No sufriré por tu amor Ni lloraré, cuestionaré No vuelvas así, amigas No vuelvas, ya no quiero tu amor Olvida que te quiso y eres tu amor Desiste sin decir Dios Desiste y no volverás Mi vida pronto cambiará por tu amor No voy tú conmigo ¡Vamos, bailando sabroso! ¡Vamos, bailando! ¡Vamos, bailando! Quiero tener un amor, para olvidar este dolor Y vivir una vida mejor, no sufriré por otro amor Ni lloraré, cuestionaré, no vuelvas hacia mí jamás No vuelvas, no quiero tu amor, no olvidas que te quiso una vez amor Te fuiste sin decirlo, te fuiste y no volverás Y vivir una vida mejor, no cambiará por otro amor Roddy Fabrizio DJ ¡Así! Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté, pensando en ti Y en mi reloj todas las horas y pasar ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación lloraré igual que a un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bajo la penumbra de un faro se dormirán Todas las cosas que quedaron por decir Se dormirán Junto a las manillas de un reloj Esperarán Todas las horas que quedaron por vivir Esperarán Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación lloraré igual que a un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Dice para ustedes maestro Así ¿Por qué te vas a vivir sufriendo por culpa de un mal amor? ¿Por qué te vas a vivir sufriendo por culpa de un mal amor? Habiendo tantos motivos y razones de gozar Habiendo tantos motivos y razones de gozar No porque ya no me quieras el mundo se va a acabar No porque ya no me quieras el mundo se va a acabar Ya encontraré otros amores, amores mejor que tú Me dicen que ya te alejas pues que te vaya muy bien Me dicen que ya te alejas pues que te vaya muy bien Ojalá seas dichoso en brazos de otra mujer Ojalá seas dichoso en brazos de otra mujer Quieres no te arrepientas por el paso que ahora das Quieres no te arrepientas por el paso que ahora das Cuando en la vida no encuentres quien te quiera como yo Cuando en la vida no encuentres quien te quiera como yo Para ti te alejas con cariño ¡Así! Amor, amor, te quiero mi lindo amor Sin ti no sé, no sé qué sería de mí Enamorada estoy porque tú me sabes querer Te adoro con pasión, nunca te dejaré Sueño siempre contigo, ay corazón Mi vida tuya es, nunca te olvidaré Siempre, siempre mi amor, a tu lado estaré Si me quieres así, yo por ti moriré Siempre, siempre mi amor, a tu lado estaré Si me quieres así, yo por ti moriré Siempre, siempre mi amor, a tu lado estaré Rony Fabricio DJ Y como ustedes, Gizzo, la reina de Gizzo Dejé mi tierra y sin rumbo ya me voy Para buscar mi bien, mi porvenir Sé muy bien, siempre mi amor, a tu lado estaré Sé muy bien, siempre mi amor, a tu lado estaré Y yo por ti moriré Lucharé día a día y sé que triunfaré Te prometo mi vida, no te olvidaré Te prometo mi vida, no te olvidaré Lucharé día a día y sé que triunfaré Te prometo mi vida, no te olvidaré ¡Gózalo! ¡Tonto! ¿Cómo quieres que te quiera, que te quiera Si me quieres trabajando, tonto ¡Tonto! Por las noches ya no duermo, no trabajo, no trabajo Voy pensando, tonto Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero eso me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez y ya no te casé Ahora me lo dices, todo bien, tú te lo buscaste ¡Tonto! ¿Cómo quieres que te quiera, que te quiera Si me quieres trabajando, tonto ¡Tonto! Por las noches ya no duermo, no trabajo, no trabajo Voy pensando, tonto Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero eso me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez y ya no te casé Ahora me lo dices, todo bien, tú te lo buscaste Con sentimiento Bendito sea aquel día cuando llegaste a mi vida Mi corazón volvió a latir y se llenó de alegría Mi corazón volvió a latir y se llenó de alegría A cada instante tu amor llegó y se unió junto al mío Yo te entregué mi corazón y en él te di mi cariño Yo te entregué mi corazón y en él te di mi cariño Hoy tú me quieres, te quiero igual, todo y siempre mío serás Eres mi vida, mi querido Por Dios te juro, mi Cholito Hoy tú me quieres, te quiero igual, todo y siempre mío serás Eres mi vida, mi querido Por Dios te juro, mi Cholito Por ti mi corazón volvió a latir Por eso, quiero de siempre, Cholito Para ti amorcito Como una mirada de amor Cautivarte en mi corazón Cautivarte en mi corazón Como una mirada de amor Cautivarte en mi corazón Me grito del alma Me grito de amor Me robas la calma Eres mi obsesión Me grito del alma Me grito de amor Me robas la calma Eres mi obsesión Si el destino cruel me obliga a partir Solo tu recuerdo Solo tu recuerdo me hará resistir Que un día regreso Que un día regreso Ayer es en mi El amor inmenso Que una vez te di Una paloma sobre la rama Abre su pico para cantar Una paloma sobre la rama Abre su pico para cantar La rama Chantos por cantar Mis ilusiones se acabaron Chantos por cantar Mis ilusiones se acabaron Música Cholito de ojitos verdes Cholito de ojitos verdes Cholito de ojitos verdes Corazón de aquí morado Corazón de aquí morado ¿Cómo estás queriendo a otra? ¿Cómo estás queriendo a otra? Siendo yo tu enamorada Siendo yo tu enamorada No quiero hombre casado, no quiero hombre casado No quiero ser su querida, no quiero ser su querida No me gusta estar jugada, no me gusta estar jugada Puede ser su querida, puede ser su querida Un saludo especial para el sonido barco latino Hermanos Ruiz y familia, allá en México, Distrito Federal Con mucho amor Baile, baile Yo que tanto te amé, nunca esperé de ti Destroces mi corazón, qué dolor Triste miro al fin, lo falso de tu amor Quiero mejor olvidar, allá, allá Porque así, si eres mi corazón Nunca más volveré a ser feliz Si yo fui tan solo para ti Una más que en tu vida pasó Yo que tanto te amé, nunca esperé de ti Destroces mi corazón, qué dolor Triste miro al fin, lo falso de tu amor Quiero mejor olvidar, allá, allá Porque así, si eres mi corazón Nunca más volveré a ser feliz Si yo fui tan solo para ti Una más que en tu vida pasó Yo que tanto te amé, nunca esperé de ti Destroces mi corazón Prodifabricio DJ ¡Gracias! 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 ¡Gracias!